... Volvemos al móvil, lo hacemos en vivo y en directo. Sí, estábamos recién conversando con Roberto Lavagna, con el Momo Venegas. Vamos a pedirles que se acerquen. Un segundito. Se hicieron presentes también aquí el reclamo planteado dentro del recinto y fuera del recinto también. ¿Cuál es la idea de esta carpa y de este reclamo? Esta carpa es la que está representando a millones de argentinos que hoy no pueden estar acá, a millones de argentinos, a millones de jubilados. Esta carpa es la que representa la libertad que queremos tener, la libertad de expresión, las libertades individuales. Bueno, yo creo que hoy en el... Y concretamente, ¿cómo se va a desarrollar el reclamo afuera? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Habéis que utilizo? ¿Habéis que arrancar esto? ¿Cómo se va a desarrollar el reclamo afuera, Venegas? El reclamo afuera va a ser pacífico, pero con mucha fuerza, porque nosotros tenemos que reclamar pacíficamente, pero con fuerza, porque tienen que entender los diputados que están votando este paquete de leyes, que esto es una traición a la patria. Van a quedar marcados como traidores a la patria, porque ellos saben lo que están votando. No es que no sepan lo que votan. ¿Qué pasa si esto finalmente resulta tal cual lo plantea el oficialismo y se sanciona la ley? Bueno, yo creo que la justicia va a declarar la inconstitucionalidad de estas leyes porque son inconstitucionales. Muy amable, Venegas. El reclamo decíamos planteado, por un lado, en esta carpa, la carpa por la justicia independiente, así denominada por la oposición, y por eso los principales dirigentes de la oposición que llegan hasta aquí a hacer saber su parecer. Allí se iba Venegas, también Lavagna, algunos de los nombres que han llegado hasta aquí y que se hicieron escuchar desde el inicio, pasado el mediodía de ayer, que se va a hacer desde esta tarde con un abrazo, y allí todos estos dirigentes que se han acercado así tendrán seguramente nuevamente la ubicación aquí en la carpa misma para realizar algo similar a un acto más allá de lo improvisado que resulte. En vivo y en directo, Crónica Televisión se informando, lo hacen estudios. Congreso. Caos vehicular en Avenida Rivadavia y Entre Ríos. Subte A no se detiene en Estación Congreso.